Juan Carlos Mestre, como artista visual, ha expuesto en numerosas salas de exposiciones en España, Estados Unidos y América Latina. Su trabajo es difícil de encasillar en una sola disciplina artística. Sabemos que no eres un hombre de etiquetas, pero ¿cómo definirías tu obra? Sería incapaz de definirla. Creo que el arte y la creación no están vinculados en absoluto con las teorías clasificatorias en las que acostumbran a meter los profesores y los teóricos. La relación que hay entre un poeta y las teorías clasificatorias o definitorias es la misma que tienen los pájaros con los ornitólogos, es decir, ninguna. Vivo en el aire libre de mi vuelo. Has desarrollado diferentes técnicas en el campo de las artes visuales. ¿Con cuál de ellas te quedas? Bueno, aprecio mucho el grabado. El arte calcográfico me genera mucho misterio trabajar sobre una plancha de metal corroída por los ácidos y después estamparla sin saber cuál va a ser el resultado definitivo. Todos los azares, toda esa ley general del azar que rige el universo y que confluye sobre la química de la corrupción, sobre la mutación de los colores con el zinc y la presión de los tórculos bajo las lanas de los fieltros. Entonces ese momento de levantar un grabado y asistir al primer descubrimiento me genera más fascinación porque nunca me he movido en el arte guiado por un método. Soy de aquellos que piensan que todo método, materia artística, como toda perceptiva, sólo aboca el trabajo a un fracaso. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Bueno, mi fuente de inspiración, yo no creo en inspiración, yo creo radicalmente en el esfuerzo, en la búsqueda y en la excavación. El salir cada mañana retornando del mundo de los sueños, que por cierto uno no elige, y enfrentarse a ese desafío que es abrazados a la imaginación, como diría Rafael Pérez Estrada, ¿no? Volar es el resultado de una intensa pasión, nunca de su práctica. ¿Se puede establecer una relación esencial entre tu forma de narrar y tu forma de pintar? No, creo que ninguna. Todo proviene del mismo lugar misterioso de la conciencia, de esa manera de estar en el mundo y entenderlo. Yo no noto ninguna transición entre escribir un poema o hacer un grabado, son siempre resoluciones misteriosas, lenguajes que uno no elige. Es el lenguaje de un otro el que lo elige a uno como intermediario, como un pequeño medio en el proceso de reescribir y continuar reescribiendo la tradición. Mestre ha editado numerosos libros de artista, como el cuaderno de Roma, la versión gráfica de la tumba de Quich, y ha acompañado con sus grabados poemas de Antonio Gamoneda, Miguel Ángel Muñoz San Juan, Gonzalo Rojas o Jorge Richman, entre otros. La colaboración con otros creadores y músicos como Amancio Prada, Luis Delgado, Cuco Pérez, ha sido recogida en varias grabaciones discográficas. La relación entre música y literatura es un hecho. Ejemplos modernos como Leonard Cohen o Bob Dylan demuestran que un buen escritor de canciones puede hacer un buen libro. En tu caso se da lo contrario. ¿Cómo te surgió esta relación entre literatura y música? Bueno, pues ha surgido fruto de la generosidad, de la generosidad de alguien con el talento de Amancio Prada, de Luis Delgado, de Cuco Pérez. Seres literalmente irrepetibles y que han tratado con una extremada delicadeza y cariño mi trabajo poético. Bueno, a ellos me une no solo la profunda admiración como músicos, sino una relación de fraternidad. Y creo que desde esa relación de cómplices el milagro es muy fácil, es decir, surge solo, ¿no? Es decir, trabajar con Amancio Prada ha sido para mí una aportación de súbita cualidad a aquello que posiblemente no la tuviera, que son mis versos. ¿Cómo relacionas los diferentes ámbitos de las artes que desarrollas? ¿Cómo lo relaciono? Pues yo creo que como se relaciona todo lo que hay en el mundo, ¿no? Todo lo que ocurre aquí abajo es resultado de algunos mecanismos de las maquinillas celestes que mueven el cosmos. Son esos invisibles hilos que van trenzándose en los laberintos de la conciencia para que palabras que no estaban previstas que se encontraran se encuentren por primera vez. Colores que nunca se habían saludado en los pasillos de la oscuridad se miren entre ellos y decidan brillar de otra manera. Todo es fruto del misterio, decía Federico García Lorca. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Yo creo que es un buen territorio para que sigan ahí las causas y los porqués de todo esto. ¿Hay algún proyecto en el que estés trabajando en estos momentos? Mi único proyecto son los de la imaginación y los sueños. A mí me gusta soñar, me gustaría soñar todas las noches. Todos evitamos la pesadilla a veces tan vinculada a la realidad. Pero los proyectos del arte para mí no existen. Existe el proyecto de la aurora, el proyecto de la mañana, el proyecto de ponerse cada día ante el desafío de una página en blanco y que los signos de la revelación, las voces huidas, se rebelen como portadoras de un encargo, desencargo que nadie nos ha hecho. Pero que, como decíamos antes, vamos a intentar seguir cumpliendo. Hemos sido testigos en numerosas ocasiones de tus magníficas actuaciones. En tus recitales no solo interpretas tus poemas, sino que les acompañas de música tocadas por ti. Nos gustaría despedir esta entrevista escuchando una de esas intervenciones. Un placer que he vuelto. Aquel que acude a su videncia porque escrito está. Porque en lo aullado da su inicio la fragancia. Lloro, ángel mío, como un caballo joven que huye de su sombra. Lloro bajo el palio cúrpura de la nubil inocencia. Lloro bajo el palio cúrpura de la nubil inocencia. Lloro bajo el palio cúrpura de la nubil inocEEEE. Lloro bajo el palio cúrpura de la nubil inocencia. Gracias.